Somos de la escuela circuito número 10, sembradores de Villa Mercedes. Estamos con nuestro proyecto que se llama Ecoleños. Esto era una forma más económica de hacerlo. Y usamos materiales reciclados, como hojas, cartones, papeles, acerrín y viruta. Todo esto es procesado, se prensa y después se deja secar de 7 a 9 días. Y después ya se pueden utilizar tranquilamente. No contamina, son todos materiales orgánicos. Soy el colegio número 38, Maricurín. El proyecto que trabajamos fue para promover el amor y el respeto por la vía de la ciudad nativa de San Luis. Se llama Catedrales de los Pájaros y ese nombre hace referencia al hogar de los animales, más a la bifauna nativa. Venimos del Tala, del paraje del Tala, acompañando un circuito generativo rural, donde también vienen chicos de Colonia Subel, Subel Recuerdo y de San Miguel. Son todos parajes. En este caso particular de Crucero General Belgrano lo hacemos porque hay muchos incendios en la zona. Nuestro proyecto se llama Reforestando Nuestro Monte. Nosotros elegimos esto como una salida para recuperar zonas que han sido quemadas con plantas autóctonas del lugar. Y en este caso serían Chañar, Algarrobo, Espinillo, Quebracho, Blanco y Negro. ¿De qué escuela? Del Centro Educativo Número 7, Geólogo Román Guiñazú. ¿De dónde? De La Calera. Bueno, contame el proyecto que veo acá, algo de 3D. Bueno, estamos haciendo que el cliente pueda dimensionar cómo va a ser la casa, el cliente puede ir cambiando las piezas y ver y ir ajustando. Diseñar. Claro, ir diseñando a su gusto y ver cómo va a quedar el proyecto. Somos del circuito de escuelas generativas número 23, son 5 localidades, Las Barranquitas, Río Grande, Pampa del Tamboreo, Paso del Rey y Valde de la Isla. La invitación a los chicos fue que propongan qué cosas cambiarían, agregarían en su localidad y que son lugares interesantes que con algunas cosas que se pueden agregar o mejorar pueden ser un buen lugar para ir a pasear, a vacacionar. Queremos agregar nuevas cosas para así tener más turistas. Que se hicieran asadores, esas cosas, algo turístico. Somos de la Escuela Técnica Número 37, Ingeniero Germán Abel Ayemann, ubicada en la localidad de Juana Cosley. Nosotros el año pasado fuimos a una escuela ubicada en Quines, una escuela rural, y notamos que había personal educativo que se quedaba a vivir ahí. Entonces notamos que no tenía agua caliente sanitaria. Entonces se nos ocurrió una idea, hacer un colector solar con un sistema modular. Y lo logramos, ganamos la Feria de Ciencia Nacional y pasamos al concurso Innovar 2023 y ahora estamos en proceso de prueba del colector para instalarlo en la escuela en Quines.